hola insectos como diría este príncipe becheta dragon ball z nuevas figuras hace muy poquito que acaban de salir os enseño tengo muchas ganas de abrirla y a ver qué nos encontramos dentro de las cajas bechita boom van presto bandai solid edge world postura oh mamá las dos está la que vamos a enseñaros y el super saiyan la postura con la cara de becheta riéndose cometiendo chavales te voy a pegar una paliza que te va a sacar y arriba solid edge works porque está hemos encontrado un poco de sombra y el logo de van presto vamos a sacar la caja lo mismo tres puntos de celo tiene 1 2 y 3 va esta es la versión aero recuerdo vale ésta sí que viene con un código ahí respectivos códigos qr con la información de los fabricantes cartón duro qué básicamente envuelve toda la caja y viene con el plástico para tiene el vaya tiene un efecto que no está que no enseña aquí en la caja bien es la es la peana y así así sí así me gusta aquí tenéis las tres piezas torso cabeza piernas peano vale le pegamos un corte y os enseño y vienen vueltas también con el plástico este de burbujas justo aquí dentro tiene otra pegatina vale pegatina que pone pues no sé qué pondrá y un código vale sacamos el torso sacamos las piernas y sacamos la peana os he dicho muchas veces que a mí no me gustan las ganas de un color me gusta que sean más transparentes me gusta que no tengan o sea que no haga falta pero esto es interesante está por lo menos viene con un efecto tipo roca o sí efecto tipo roca o efecto tipo humo así si así está bien luego le quitamos el celo por aquí también vale estas tijeras no es que corten mucho lo desean volvemos nos sacamos por aquí vale tiene un sombreado en la cara un poco extraño tiene como lateral demasiado moreno me chetan un poco tomando el sol pero el gesto de la cara está muy bien venga me siento por aquí vamos a sacar las piernas encontramos donde se dobla esto para tiene una pierna detrás y otra pierna delante donde no se no se aguanta nada bien de ahí la peana guau se junta guau es bastante bastante grande vale supongo que aquí irá el talón poniendo talón aquí gemelacos que lo han hecho bastante impresionante esta figura y sabe como andando como yendo hacia el enemigo buen detalle interesante vamos a medirla como siempre hasta arriba teniendo en cuenta que es el pelo 23 24 centímetros es bastante grande y aquí en españa creo que no llega a los 30 euros interesante mano delante mano detrás postura dinámica postura andando os enseño el código que sale aquí justo debajo lo podéis ver bien ahí es que aquí yo no lo puedo ver muy bien pero así para hacer un código venga dejamos aquí 23 centímetros de cheta base base solid works bastante interesante esta figura y seguro que os va a gustar muchas gracias y continuamos con más os enseño con más detalle y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video